Saludos a Luis Aponte, saludos. No sé si ya habrán hecho algún comentario de la filósofa vicepresidente de Colombia, un caso para el estudio. Bueno, te puedo decir que evidentemente hay gente que no puede detentar cargos. O sea, todo el mundo no está hecho para determinados cargos. Y esto no tiene que ver, óigaseme bien, con que la señora sea negra, con que la señora venga de abajo. Yo no soy rico de cuna. Yo creo, soy un ferviente defensor de eso que también los gringos llaman los hombres hechos a sí mismos. Es decir, la gente que a pesar de las dificultades las vence, se sobrepone a ellas, sale adelante en la vida e incluso avanza socialmente. Es decir, si en algún momento su familia pertenecía a clase baja, ellos llegan eventualmente a la clase media baja o a la clase media. O por qué no, llegan a lo que en algunos países se conoce como las clases altas. Yo soy un admirador de eso. Claro, cuando ese proceso es honesto. No cuando ese proceso viene dictado por lo que decía Honoré de Balzac, ¿no? Que es que tú puedes construir una gran fortuna a través de un gran crimen. No creo en eso. No admiro el crimen. No admiro las fortunas malavidas. Admiro la gente que hace dinero desde abajo, pero a punta de ideas y de esfuerzo. Y conozco varias personas que lo han logrado de todos sectores. O sea, conozco gente que lo ha logrado con un restaurante. Conozco gente que lo ha logrado en el campo de la medicina. Conozco gente que desde abajo. Pero este no es el motivo por el que yo critico a Francia Márquez. Francia Márquez está incapacitada para ser vicepresidenta de Colombia. Una mujer que lo único que tiene en la boca para justificarse ante todas las cagadas, y me perdonan el francés que pone, es que ella la atacan porque es negra o porque viene de un poblado rural en Colombia o porque viene de una familia que era una familia de gente muy humilde. Eso es ser un acomplejado. Eso es ser un resentido. Eso es ser un Chávez realmente. Ella es una chavista. Por cierto, nada distinto a lo que es Petro. Lo que pasa es que Petro, claro, con un poco más de estudio, un poco más de labia, un poco más camuflajeado. Francia Márquez no camuflajea nada. Francia Márquez además es una cubanófila. Ha dicho que en Cuba no hay una dictadura, que básicamente Cuba podría ser pensada como una democracia. Dime dónde carajo un país que está gobernado desde hace más de 60 años por el mismo clan, tú puedes pensar que es una democracia. O sea, eso te da idea porque al menos Boric mete la coba. O sea, Boric puede venir y te puede cobiar y decir no, yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en Cuba. Yo no estoy de acuerdo con lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y lo ha hecho. Ojo, a mí Boric no me engaña. Boric es un tipo peligrosísimo también por otras cosas. Pero Francia Márquez básicamente es una incapaz y es una mujer que jamás tú le vas a ganar la partida porque Francia Márquez se va a apalancar toda la vida en su condición primero de mujer para decir que con ella nadie se puede meter porque es una dama. Ok, eso no lo cuestiono. No sé si es una dama o no lo es, pero al menos es mujer. Eso es lo que yo veo. Entonces ella se va a apalancar en eso. Dos, va a aludir siempre a su color de piel, que con ella nadie se puede meter porque ella es negra y que como pueda venir alguien como yo y probablemente, fíjense, esto es un escenario descartable, venga yo que soy un tipo que soy, no sé, yo no soy caucásico, pero soy blanco en teoría o soy, no sé, latino o que soy un poquito más blanquito que ella. Ella pueda venir y decir que yo la estoy descalificando simplemente porque soy un racista. Y lo otro es el tema de las familias, que en Colombia evidentemente existe. En Colombia sí hay un tema con las familias y las oligarquías asociadas a la tenencia de la tierra además y a las grandes empresas que son empresas familiares, pero eso no es un motivo suficiente para usted esconder su incapacidad atrás de eso. Entonces esta es una mujer que evidentemente no tiene nada que decirle al mundo realmente, que es además una mujer que cabalga en esta onda de estupidez colectiva que hay en el mundo en este momento, que es que bueno, por ser mujer ya tienes un mérito, por ser defensor de la legalización de las drogas tienes un mérito, por venirte con discursos feministas o con discursos LGBT y todo es friendly, todo este tipo de cosas, ya tienes un mérito. Y ojo, yo no estoy queriendo decir tampoco que quien en arbol de un discurso de esto bien razonado no pueda tener mérito. Pero hay que ir más allá, hay que tener seso. Y lamentablemente hay gente que no tiene seso, o sea, ella no está capacitada para ese cargo. Ella básicamente es una cuota de la estupidez colectiva que rige al mundo en este momento y en el caso específico de ella, de Colombia. La eligieron porque es negra, porque es mujer, porque es defensora del aborto, porque es defensora de la legalización de las drogas, porque tiene una historia, un background que pega o conecta con la emocionalidad de cierta gente débil ante el tema del relato de la pobreza. O sea, eso es ella, pero ella no tiene nada más. Petro, que es más peligroso, porque Petro sí tiene algo en la mente, es un bichito. Bueno, estamos hablando de que la está utilizando y ella pues se deja utilizar porque no le ha ido tan mal dejándose utilizar. Fíjense que está viviendo a todo trapo, a cuerpo de reina. ¡Gracias!